hola de nuevo estáis en el canal a cadenas y en este video tutorial vais a ver de una forma muy gráfica cómo funciona una válvula de expansión electrónica controlada por motor mi nombre es aurelio cadenas y comenzamos como ves la válvula de expansión electrónica que he utilizado pertenece a la serie de ts 25 vez de danfoss la cual dispone de los cuerpos de las válvulas ets 12.5 y ets 25 accionadas ambas por un motor paso a paso bipolar y como puedes ver en un principio he seleccionado la ets 12.5 que proporciona una capacidad nominal de 45 kilovatios utilizando el refrigerante r 134 como sabrás una de las muchas ventajas de las válvulas de expansión electrónica es que permiten la circulación del refrigerante en ambos sentidos característica muy interesante por ejemplo cuando se requiere la inversión del sentido de giro de circulación del refrigerante como ocurre en las bombas de calor para producir frío o calor o puedes observar la máquina está funcionando con un su enfriamiento una presión de baja y una presión de alta que he ajustado a los valores que estás visualizando en la zona de ajustes realizados esta válvula de expansión electrónica está gobernada por un controlador electrónico al cual le llegan las señales eléctricas provenientes de un sensor de temperatura pt 1000 colocado a la salida del evaporador otro sensor pt 1000 para medir la temperatura del aire y por último un transmisor de presión colocado a la salida del evaporador para medir la presión a la que se encuentra el propio evaporador y por consiguiente conocer la temperatura a la que evapora el refrigerante de esta forma el controlador electrónico sabe en todo momento el recalentamiento en el evaporador como podéis observar yo lo he ajustado para que el controlador mantenga un recalentamiento de 3 grados centígrados en este caso para una determinada carga térmica la potencia frigorífica proporcionada por el evaporador es de 22 kilovatios para lo cual la válvula de expansión está abierta aproximadamente un 48 por ciento la gráfica superior puedes ver el porcentaje de apertura en el que se encuentra la válvula en cada instante recuerda que este tipo de válvula está accionada por un motor paso a paso y mediante un mecanismo de transmisión se convierte el movimiento circular del eje del motor en un movimiento lineal que sube o baja la pieza que regula la apertura de la válvula si observas lo que ocurre en el interior de la válvula podrás observar que es así como estamos diciendo cuando aumentamos o disminuimos la carga térmica como puedes ver la pieza se desplaza arriba o abajo abriendo o cerrando el paso del refrigerante como habrás observado cuando aumentamos la carga térmica la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador aumenta ya que el refrigerante se evapora más rápidamente y por consiguiente el recalentamiento aumenta así pues el controlador enviará pulsos al motor de la válvula para que abra más y aumente el caudal de refrigerante y volver a obtener el recalentamiento de 3 grados centígrados si la carga térmica es mayor que la capacidad de la válvula no es posible conseguir el recalentamiento en el evaporador como vas a observar si vamos aumentando poco a poco la carga térmica llegará un momento en que la válvula está abierta al 100% qué va a ocurrir que el recalentamiento no es posible llevarlo a los 3 grados que ha ajustado sino que ahí el recalentamiento quedaría en 21,3 grados en este caso sería necesario colocar una válvula de mayor capacidad vamos a seleccionar por ejemplo la ETS 25 como ves esta ETS 25 tiene una capacidad nominal de 93 kilovatios y la válvula se ajustará para regular el caudal necesario que consiga los 3 grados de recalentamiento ahí está ya hemos conseguido los 3 grados recalentamiento y la válvula puede conseguir proporcionar una potencia demandada de 49,6 kilovatios bueno espero que os haya gustado la explicación si es así dale al me gusta muchas gracias y no dudes en suscribirte a mi canal para estar informado de futuros vídeo tutoriales que iré subiendo hasta luego